En el Hospital Materno Infantil, la Municipalidad de San Isidro ofrece un curso gratuito de reanimación cardiopulmonar para padres de recién nacidos. Y este es el curso que realizamos para los padres de recién nacidos o prematuros que tienen riesgos de apnea o muerte súbita. Dictamos un curso teórico que es el que dicta la Sociedad Argentina de Pediatría. Está supervisado por alguien que sea instructor del curso. Les damos un folleto donde leen lo teórico, les explicamos lo teórico de cómo son los pasos de la reanimación cardiopulmonar y posteriormente hacemos la práctica. En general lo que tratamos es de hacer una situación similar, un simulacro de un paro cardiorespiratorio y que los padres pasen a realizar esas maniobras que les enseñamos de modo teórico. Y es muy interesante porque se trata de unos momentos de desesperación y uno lo necesita saber de estas cosas porque yo soy primerísono y me parece que es muy bueno esto. Lo recomiendo porque en el momento que le sucedió esto a mi bebé que dejó de respirar y que se me puso morado, la verdad que no tenía muy en claro qué era lo que tenía que hacer. Hice lo que pude pero no sé si fue lo mejor y ahora que sé mejor qué es lo que tengo que hacer me siento más segura. Principalmente les enseñamos cómo diagnosticar que el chico está en paro, les enseñamos que lo primero que hay que hacer es estimularlo para realmente ver si está realizando una amnea o cómo está. Les enseñamos principalmente lo que es la ventilación del bebé y en general la gran mayoría responde con la ventilación y después si no responden a esas primeras maniobras seguimos enseñándole lo que es el masaje cardíaco.